¡Bien, tu, tu, tu! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Es de locos, giro radical en el caso de Ousmane Dembélé. A esta hora sigue reunidos los agentes de Dembélé con nada más y nada menos que Xavi Hernández. Todo indica que el crack francés, salvo sorpresa, va a renovar por el Barcelona para las siguientes cinco temporadas. Sí, como estáis escuchando, Dembélé va a renovar por el Barcelona para las siguientes cinco temporadas. Y eso significa que el fichaje de Morata es prácticamente imposible. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.